No quiero mensajes eróticos, solo quiero que me digas si te gusta chup, bueno, tremendo Y si te acordás cuando te metiste mi en tu boca, nada más que eso Me dijo que estoy buena, me dijo que entró a mi perfil y se babió, por favor, amigo Creo que me estoy metiendo en las catacumbas de YouTube Y realmente este video surgió, o la idea de este video surgió Porque muchos de ustedes capaz me preguntaron, Lean, ¿te acordás de Lucas Garofalo? Lean, ¿te acordás de Leo Venegas? También conocido como Ácido MC ¿Qué onda de la vida de esta gente? ¿Qué pasó? ¿Existen? ¿No existen? ¿Desaparecieron? ¿Qué pasa con esa camada de YouTubers escrachados por abuso? ¿Escrachados por contactar menores? ¿Por tener contenido erótico quizás de menores? Y la verdad es que me puse a investigar, me puse a investigar y encontrar algunas cosas Al menos de uno de los dos, y del otro es una incógnita bastante grande Pero sí lo que sobra es el contenido de ese momento De cómo fueron escrachados, obviamente que igual siempre la presunción de inocencia prima Frente a cualquier caso, hasta que la justicia determina o no la culpabilidad Pero las pruebas eran muy contundentes y ya teníamos ciertos indicios o una presunción Aunque en realidad eso se determina en juicio como acabo de decir, ¿no? Pero no sé si se acuerdan de Jodas Argentas, primero que nada, empezando ya a explicar un poco Pero Jodas Argentas era un canal de YouTube, era un canal de YouTube donde estaba Alessanzi, Lucas Garofalo, Javier Mignone y Zepet Que después pasó a Pilo, es una persona excelente que nada, tiene que ver con todo esto igual Ni Alessanzi tampoco, hasta donde tengo entendido, con Javier Mignone tampoco El tema acá es Lucas Garofalo Estaba centrado en crear humor y bromas en las calles de Cava con humor argentino Los cuatro son de Buenos Aires, Argentina Y también poseían un segundo canal, Jodas Argentas TV 2 Lo interesante de esto es que si vamos a videos ya no hay ninguno en Jodas Argentas TV, el 2 Pero aparece el canal de Alessanzi Entonces en principio me parece que el canal de Jodas Argentas pasó a ser el de Alessanzi Que creo que es lo que habían dicho en su momento Acá hay un Instagram random, obviamente que no es el oficial ni en pedo Pero bueno, tenemos una foto de ellos, de los que eran en su momento La verdad es que, como pasa el tiempo Alguno tiene el Instagram de Lucas Garofalo violador ¿Qué pasó? Es tremendo Y acá encima el Twitter Hola, bueno, básicamente acá vamos a estar tuiteando todas las novedades de los chicos Esperamos que les guste Basta, mirá lo que sos Aparece la foto de Luca Bueno, aparece Alessanzi ahí Acá los muchachos Mirá Pablo Agustín Mirá la cara Cómo pasó el tiempo, amigo Literalmente siento que estoy en las catacumbas de YouTube Frima Vikinga, la mejor pareja de YouTube What the fuck? Estaban juntos todos, no me acordaba de eso Qué locura Pero bueno, las cosas fueron volviéndose bastante turbias Las cosas fueron cambiando Y claramente escracharon a Lucas Garofalo Por contactarse eventualmente con muchísimas menores de edad E incluso parece que en ese momento había pasado contenido erótico a muchas menores De las cuales muchas no tenían 13, 14, 15 años Sino que hay una que parece que tenía 11 Estamos hablando de una edad por debajo de los 13 años Porque para el artículo 119 es abuso directo sin posibilidad de tu tía Es una presunción Yure es de Yure Es una presunción que no admite prueba en contrario Bueno, acá tienen un poco Dudé, me acabo de enterar de un YouTuber pedófilo que acosaba a sus fans Y les pedía sexo y todo cuando eran menores de edad What the fuck? El mundo está jodido, muy jodido Qué horrible, chicos, miren esto O sea que sinceramente estos de locos enfermos El tipo se llama Lucas Garofalo Chicos, en serio, tengan cuidado por favor 17 de noviembre de 2017 No quiero mensajes eróticos Solo quiero que me digas si te gusta chup Bueno, tremendo Y si te acordás cuando te metiste mi en tu boca Nada más que eso Tenés el cerebro prodigido, flaco Me mata la vulgaridad con la que hablaba este chabón Y la fotito como Acá no pasa nada No, 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 no Esto es completamente asqueroso Contéstame eso, dale Y no te jodo más Acosador de mierda ¿Qué parte de no? No se entiende Decime a mí que era mi ídolo Y hace unas semanas lo había abrazado Qué sad Lo más gracioso es que pum Abrís Twitter cuenta suspendida Acá ven más scratches Ricky Luke My name is Ricky Que ahora es su Instagram actual Difundir tu número y joderte por pesada No me conocés Es fácil criticar Un poco más de scratch acá Acá un poco más de que no es violín Que él no viola a nadie Después de casi dos años enferma No voy a discutir con una gordita pelotuda Bueno ¿Qué hace el violador de Lucas Garofalo Dirigiendo un programa en MTV? Bueno Había un programa en MTV que había surgido Que no estoy del todo seguro si era este Pero aparece Bienvenidos amigos a MTV News Hoy estoy en un mano a mano con Lucas Él existe jodas argentas ¿Los han cagado piñas alguna vez? Eh No Porque lo que hacemos son bromas sanas Y lo que intentamos hacer O sea no intentamos faltar el respeto a la gente Quiero desafiarlos A ver si se animan Yo creo que sí Tienen que hacer un striptease Sensual entre ustedes O sea con contacto físico Entre ustedes Tenemos que ver contacto físico entre ustedes Nada de ¿Qué? ¿Es joda? ¡Ew, ew, ew! ¡Ew, ew, ew! ¡Una joda! Son unos pelotudos No Lucas Garofalo va a ir preso Sos una genia La verdad que gracias a vos Lograste algo tremendo A Lucas Garofalo Lucas Castellorn Y ha sido en sí Los que scratcharon como mil veces Y nunca pasa nada Son como inlinchables Al parecer Lucas Garofalo Borró su cuenta de Twitter Porque tenía una lista con un montón de chicas menores A las que iban contactando Y al llegar esto a la justicia pueden pedir ver sus redes En Twitter uno puede armar listas con usuarios Para ver sus tweets Acá como pueden ver en pantalla seguramente Los mensajes turbios que este tipo le mandaba Eventualmente como la gente decía A distintas chicas Que tenía agregada O incluso este audio que van a escuchar Después también fueron mostrando Audios que este mandaba A chicas en Snapchat Según dicen muchas publicaciones En Twitter y eventualmente también gente que fue Exponiendo conversaciones según se dice Este es el verdadero Lucas Garofalo Tiene el nombre Lucas Garofalo Subiste historias de 10 horas Así que seguramente se va a borrar Él me mandaba mensajes Pidiéndome a mi Bueno pero antes de irme a dormir Quiero más fotitos Pero las otras fotitos Y si está Bueno y tu que hacías Me mandaba un montón de audios Muchas gracias Muchas gracias precioso Ahí fue cuando yo lo conocí Más grande Abrile toda la boquita Y después Él hizo su exposición De los hechos Y de cómo en realidad Todos hablaban Desde detrás de una pantalla Bueno y acá Más capturas Y más capturas De algo que es Lo más turbio Una de las cosas más turbias De YouTube Argentina Incluso Mika Suárez En su momento Habló sobre este tema Y bueno Ratificó en parte Según se puede ver acá Los dichos De la eventual víctima Una chicken club Pollo frito o una planta Pollo frito o una planta Pregunta si viene con agua Una cuarto extra large Una cuarto extra large ¿Qué bebida? ¿Qué bebida? Esperá que me están llamando Vamos a abandonar ¿Y qué es de la vida de él? Ricky Luke Lo interesante de este canal Es que dice Australia En la ubicación Y solamente tiene dos videos El videoclip Hace 11 meses Y retos improvisados Ricky Luke Muy buena gente Mi nombre es Lucas Garofalo 1 de diciembre de 2016 Por lo cual Nada Es él Es otro canal Volvé Luquitas Volvé Ah mirá Juegas Argentas TV Y se llamaba el canal antes ¿Ven? Yo creo que no es un violín Capaz que lo reacusaron Y no se supo defender Este pibe sabe No hay que ver una sola cara De la moneda Hay audios El guaso tiene que estar preso Cuando vas a una persona Le das la mano Como para saludarla Y en el momento que te da la mano Exagerás como si tuviera Una super fuerza letal ¿Por favor? Claro Chacón Bueno ¿Qué hace esto? ¿Niño de la mañana? Pero qué fuerza que tiene Nada Mentira ¿Todo bien? Después gente Hay un video que expone Supuestamente más audios Y el scratch Pero tiene un audio Que te revienta el oído De verdad Por lo cual Veremos Si hacemos magia con la edición Pero es tremendo Hola Soy Nicole Me presento Ah Tengo 17 años Agarra Me pone favorito El tweet Y me sigue Y un rato después Me manda un mensaje A los EMS Diciendo No sé vos Pero yo me enamoré de vos Jajaja Una cosa así Yo en ese entonces Tenía 15 Y él tenía 19 Todo el tiempo Me decía Cosas como Sos hermosas Sos preciosas Tipo Porque por el momento No se había desubicado Me invita al dot De nuevo Entonces Vamos Fue con él Lo primero que hace Cuando me ve Es chaparme Y yo me quedé Como que Bueno O sea Me fue como Super raro Pero Dije Bueno Que se yo Dice Me da venite Quiero mostrar un lugar Que se yo Y entonces Me hacía como Que una terraza Exclusiva Aquí en el sport club Donde no había nadie Empezamos a chapar Y nada Tipo Me pone la mano En su pija Y yo me quedo Como We Tipo Arre No sé No sé Como que me puso A mí en coma Entonces como que Me decía Dale No pasa nada No pasa nada Y yo tipo Como que se la seguí Un poco Y el chabón Como que me lleva A una parte Tipo Mucho más cerrada Del balconcito Ese era Tipo una esquina Prácticamente Y se baja el pantalón Y tipo Me O sea Me agarra la mano Tipo Como que quería Que le haga una paja Y yo dije No No Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Bueno Me fui Y yo estaba Fascinada Porque O sea Era Lucas Era un pibe famoso O sea El fin de semana siguiente Me invita a la casa ¿Entendés? Y yo Como de estúpida O sea Totalmente inconsciente Fui A la casa O sea Fui a la casa De una persona Que no conocía Que lo único que sabía De él Era que hacía videitos Para youtube Y viditos Para menos O sea Una inconsciente Total Llegamos A la casa Y Lo primero Que hace Es subirme Al cuarto Y Tipo Tirarme en la cama Y Agarrar Y empezar A Viste Chapar Me tocar Y fue como Viste Super Como que Bueno Che Pará Invítame un café Primero No sé Y bueno Nada Cuestión Que el chavo Agarra Y Y nada Me hace que le haga un pate Y yo se lo hice Y Y nada El chavo terminó Y yo me quedé Como que Bueno Che Me toca a mí Tipo Se supone que Si yo Te doy placer a vos O me vas placer a mí Nos divertimos todos O sea Como corresponde Y no De hecho Nada No le importó Que soy yo Y que O sea Yo me iba a quedar a dormir Ahí Y Cuestión que Llega la mamá Y en ese momento Me entero que La mamá de él No sabía que yo estaba ahí El chabón Me escondió En su placard No te jodo Tipo Me escondió En el placard Para que no me vea La vieja Y Desde que llegó la vieja Hasta el día siguiente Que se fue Tipo No pudieron ir al baño A hacer piso Entendez Porque estaba la vieja No Cuestión que Que se yo Me di cuenta Tipo Es un estúpido Es un pelotudo Y ya me di cuenta Pero viste Yo lo tomaba Más como por la parte De Ah che Es un estúpido Que Solo me quería Para que le llevara la piso No Un estúpido Que tenía 19 años Y llevó Una pendeja De 15 A la casa Para que le llevara la piso Entendez ¿Tien? Que nunca más Me volvió a hablar Pero El año pasado A mitad de ese año también Me empezaba A Fabiartuiz A likear fotos Me ponen solicitudes Amistad en facebook Etc Etc Yo se lo negaba Todo Hasta que Nada Un día Me llené las pelotas Porque Me rompió las pelotas Y yo estaba de novia De mi pasada Entonces Me llené las bolas Y me mandé un mensaje Por Instagram Diciendo Che Que onda Que te pasa Me rompe las bolas Que me haces esto Y ahí fue cuando Me empezó a mandar mensajes Diciendo Nada Está más linda Que se yo Y yo decía Soy un estúpido Tengo un pensamiento Muy idiota Y ahí me empezó A decir Nada Que se yo No te acordás Cuando me chupabas La pelija Cosas así Finalmente Me animo a hacer público Esto que me pasó Con Lucas Garofalo Por Instagram El 15 de febrero de 2018 Merece ser reconocido Por la mierda que es Bueno Fuertes declaraciones Y básicamente Es un chat Donde él habría pasado Según lo que se ve En ese chat Contenido erótico De su parte íntima Acá estaría Su Instagram Ricky Luke 2 Cosas de Australia Donde está él Una foto de Argentina Y la gente le pone Estás en Argentina Bueno Es como que nadie Sabe bien que es de la vida De Lucas Garofalo Pero lo que sí se sabe Es que las pruebas Que se mostraron En ese momento Eran demasiadas Entonces Y si puede haber algo falso Hay tantas pruebas Entonces Siempre se decía lo mismo Presente en la denuncia Que la justicia Sea la que decida No El morbo colectivo O la opinión pública Nada más Acá hay una foto Con este Javi Mignone 2016 Chicas ¿Qué pasó con Lucas? Se fue de jodas argentas Porque todos se dieron cuenta Que él era un pedófilo Salieron fotos Y Vika Suárez Lo admitió Si no me equivoco Se fue a vivir a otro país Y después pasamos a algo Completamente distinto Igualmente ahora Legalmente lo vamos a ver Código penal Y sus artículos Pero después también tenemos A Leo Venegas El clásico Sé que estoy loco Creo que se iba a tatuar Y se iba a hacer un piercing No sé cuántas cosas iba a hacer Bueno Acá lo tienen No es su Instagram Claramente No tiene redes ya Pero acá está el muchacho ¿No? ¿Se acuerdan de él? Tipo Está vivo Subí Memeo Sé que estoy loco Ya sé que estoy loco ¿Qué es lo que pasó? Que desapareció Porque es pedófilo En serio Si es un violín de mierda Salió de todas las redes Por los escrachos Y mala fama Sigue vivo No sé No sé ni sus familiares Habla de él Sé que estoy loco Sé que estoy loco Sé que estoy loco Otro Instagram de fans Acá Furor por los youtubers Me gusta este look Más fotos de él Obviamente de las fans Y nuevamente yo me pregunto Ahora hablando en serio Y algo que dije también En la entrevista con Pablo Agustín ¿Qué pasa con muchas veces Los youtubers de antes Mayores de edad? ¿Qué atracción sienten Por una menor de edad? No tiene ningún sentido ¿Qué apodes hablar con esa persona? ¿De qué hablas? ¿De los backshardigan? ¿De qué hablas? ¿Qué compartís? ¿Qué es lo que te atrae? Nada No tiene sentido O sea Son cosas que yo les juro Amigos ¿Qué pasaba antes En esta comunidad de YouTube? Yo me acuerdo que en esa época Era repibe Tipo Bueno no tan pibe Estaba terminando No Ya había terminado el secundario Dos años después de haber terminado el secundario Estaba en la facultad 2017 2016 Primer año de facultad Pero yo pensaba boludo Esta gente como No entiendo La verdad que no lo entiendo Bueno tienen videos acá ¿Qué tal amigos? Soy Leo Bregas Y estamos en ¡NOTRO VIDEOS! Oh man Oh man Oh man Hasta la próxima ¿Qué estamos en? Ya que bueno Su canal de YouTube Que quedó en la nada Hace dos años Y su último video Y básicamente Un canal de YouTube Que por ahí en contenido No era del todo malo Pero si su creador Que habría hecho lo peor Y que claramente Eso terminó generando Que esa persona Caiga en lo más profundo De las redes Caiga en lo más profundo De internet No solamente por su desaparición Sino también por los scratches Acumulados A lo largo de los últimos años ¡Sé que estoy loco! Este individuo Publicó pruebas En las que Leo Bregas Hablaba con chicas menores De 16 años Incitándolas a salir Acosándolas con mensajes Y hasta pidiéndoles fotos desnudas ¿Alguna vez me chamullé una fan? ¡Incorrecto! Ahora te mando muchos besos ¿Qué te fijás primero en una mujer? A Virgen Y bueno Si vamos a la parte de los scratches Ayúdenme a difundir esto Y que se sepa quién es Leonardo Venegas Youtuber Para tener más información Vaya a las historias de Instagram De Aixa Grotzner Importante Bueno acá te vemos las pruebas Leo Venegas Que le había llegado ese mensaje La nena siguió hablando con él Y publicaba casi todo lo que hablaban En su historia Me dijo que estoy buena Me dijo que entró a mi perfil Y se babió Por favor amigo Mmm Que linda beba ¿De dónde sos mi bebé? Alta cosita sos ¿De qué parte vamos a casarnos? Desde que había un video de él Como hace dos años Me di cuenta que era una cagada como persona El video de ese De que le saca paca a una piba Video que me pareció falso Y respetuoso Para muchos fans Que la mayoría eran mujeres y menores No me equivoqué por lo que veo Acá otra publicación Vamos con Nacido MC Leo Venegas Empezó en 2016 Cuando unos amigos jodiendo Le mandaron un mensaje Él me contestó Y seguimos hablando Aceptame mi amor Unas ganas de hacerte de todo Comportate o le cuento a tu novio Mi novio sos vos Yo lo boludeaba Contestando las fotos Que ponía en el estado de Whatsapp Con corazones Incluso después de que la chica En enero de 2017 Salga a hablar Hasta que un día me dijo Que deje de mandarle corazoncitos Y yo hablé mal de él Y bueno nada La escrache sigue Si ustedes se fijen por acá Comportate Que no sé qué Me preguntó mi edad Pero no dijo la suya Lo que yo supuse Que tenía alrededor de 18 años ¿Te gustan los chicos más grandes? Posta te pregunto ¿Te gustaría que nos veamos? ¿No? Amigo Estas cosas no tienen sentido Pásame en Instagram Fuá que beba Quiero que nos conozcamos Mirá si terminamos de novios Yo también pregunto A los padres ¿No? Tendrían que estar asistiendo A la menor de edad Y viendo también Con quien interactúa Porque el celular Siempre fue un peligro No solamente ahora Y nada Después gente La historia sigue Es como que Hay chats Hay conversaciones Sortear de un supuesto álbum Que se iban a encontrar Que nunca más respondió Y básicamente La historia sigue Sigue Y sigue Y sigue Con conversaciones Con chats De obviamente Leo Venegas Hacia la menor de edad Y es ahí donde Claramente nos damos cuenta Como a veces No sabiendo bien por qué Porque es una cuestión psicológica Estas personas Que por ahí se sienten con poder Y que psicológicamente No están del todo bien Actúan De una forma Que poca gente haría Y que claramente No solamente es asqueroso Sino que ilegal Claramente El código penal Esto es muy sencillo Ya lo hemos visto antes Artículo 125 Corrupción de menores El que promoviera o facilitara La corrupción de menores De 18 años Aunque mediera el consentimiento De la víctima Será reprimido con reclusión O prisión De 3 a 10 años La pena será de 6 a 15 años De reclusión o prisión Cuando la víctima Fuera menor de 13 años Estamos hablando de 6 a 15 años Si la víctima es menor de 11 años Y según lo que se dice Lucas Garofalo Habría contactado Una menor de 11 años Para pasar fotos Por lo cual Claramente ahí vemos Que la pena No es cualquier cosa El tema es que ¿Qué pasó? ¿Lo denunciaron? ¿No lo denunciaron? ¿De oficio la justicia No se enteró? Se llegó a ir a Australia antes Hay un tratado No con Australia Habría que verlo Un tratado de extradición Un tratado de Obviamente deportarlo Y que sea judicializado Y eventualmente Encarcelado en Argentina Pero bueno Nada Todo es bastante incierto Pero la realidad Es que se mueve con impunidad Al menos por ahora Artículo 131 Será prenado Con prisión de 6 meses A 4 años El que por medio De comunicaciones electrónicas Telecomunicaciones O cualquier otra tecnología De transmisión de datos Contactará a una persona Menor de edad Con el propósito De cometer cualquier delito Contra la integridad sexual De la misma Este artículo en particular Fue integrado en el año 2013 Después el artículo 128 Será reprimido Con prisión De 3 a 6 años El que produjere Financiare Ofreciere Comerciare Publicare Facilitare Divulgare O distribuyere Por cualquier medio Toda representación De un menor de 18 años Dedicado a actividades sexuales Explícitas O toda representación De sus partes genitales Con fines predominantemente sexuales Al igual que el que Organizar espectáculos en vivo De representaciones sexuales Explícitas En que participen otros menores Será reprimido Con prisión De 4 meses A un año El que a sabiendas Tuviera en su poder Representaciones De las descritas En el párrafo anterior Claramente Esto fue reformado En el año 2018 Por lo cual Habría que ver Si el acto Que él realizó Fue antes O después De esta época En particular 23 de abril De 2018 Por el principio De retroactividad penal No puede haber Una ley retroactiva Por lo cual Hay un principio De retroactividad De la ley penal A menos que sea Más benigna Para el acusado Eso es algo importante Que tener en cuenta Principio de taxatividad penal Principio de retroactividad O de retroactividad penal Y claramente Nada El principio de inocencia El artículo 119 Es claro Cuando dice Que será reprimido Con reclusión O prisión De 6 meses A 4 años El que abusare Sexualmente De una persona Cuando está fuera Menor de 13 años O cuando mediare violencia Amenaza abuso coactivo O intimidatorio De una relación De dependencia Autoridad Poder O aprovechándose De que la víctima Por cualquier causa No haya podido Consentir libremente La acción Claramente Para este tipo De abuso Se necesita Un contacto físico Pero si la menor Tiene menos de 13 años No hay consentimiento Y es abuso Como decía anteriormente De forma directa Iure Es de Iure Presunción absoluta No admite Prueba en contrario Después El artículo 120 Plantea Que será reprimido Con prisión O reclusión De 3 a 6 años El que realizar Algunas de las acciones Previstas en el segundo O el tercer párrafo Del artículo 119 Que sería Abuso gravemente ultrajante O abuso con acceso carnal Con una persona Menor de 16 años Aprovechándose De su inmadurez sexual Y ese kit Es fundamental Es el kit de la cuestión Aprovechándose De su inmadurez sexual Si esto no es así Un mayor Podría estar Con una menor de 16 años Entre los 13 A los 15 años Pero fundamental El aprovechamiento De su inmadurez sexual Se prueba Con una cámara GESEL Que es una pericia Psicológica A charla Con la menor O el menor de edad Pero bueno amigos La realidad es que Hasta acá el video Del día de hoy Pero me parece Algo sumamente nefasto Que asquerosidad amigos Que locura Como era antes Una plataforma Pero lo bueno Es que cambió Mejoró Creo Ahora es un zoológico Bastante complejo Hay de todo Pero creo que Estas cosas Ya no pasan Espero La realidad es que Creo que las nuevas generaciones De YouTube Van a enriquecer más A la plataforma Y le van a dar Un toque mucho más sano Nutritivo Entretenimiento Sin que pasen Estas cosas tan turbias No sé que era lo que pasaba En ese momento En YouTube Porque había una tendencia Así en la plataforma Pero la realidad Es que me parece asqueroso Y no le encuentro el sentido Y así hay un montón más De casos Que incluso si quieren Lo podemos hablar En más videos Muchos más YouTubers Por lo cual Nada Es como volver En la cámara del tiempo Hacia atrás Claramente Y darnos cuenta De cómo cambiaron las cosas Para bien En algunos casos Y otras que por ahí Si empeoraron un poco Pero bueno No mucho más que eso La verdad que quiero saber Su opinión en los comentarios Como siempre Les aviso O les digo Que estoy tratando De llegar a 250.000 Seguidores en Instagram Así que estás al pedo Si tenés ganas De que te pueda yo Entretener en tu día a día Y alegrarte un poquito Quizás Ese día malo No dudes en seguirme Y en Twitch Lunes, miércoles y viernes Más o menos Los fines también Hago streams Para hinchar las bolas Y entretenerlos Y que podamos charlar Más cercanamente Por así decirlo Así que nada Un abrazo de todo corazón Muchas gracias por verlo Los amo Y recuerden que el celular Es un peligro Mira lo que hace tu hijo No prestes atención En otras cosas Nada más Sino también en tu hijo Un abrazo muy grande Nos vemos en un próximo video Chau